La Federación de Asociaciones Folclóricas y Culturales de Teguise con la colaboración del Departamento de Cultura han presentado el Plan Cultural de Teguise que arrancará el 1 de octubre y se prolongará hasta el mes de junio. El año pasado unas 900 personas se inscribieron a las actividades propuestas en diferentes localizaciones del municipio. El coste mensual es de entre 10 y 15 euros. Este año como novedad tenemos el teatro infantil, también tenemos el password y tenemos danzas urbanas que también es una demanda que nos hacen llegar y que nosotros trasladamos a la Federación. Los cursos están dirigidos tanto a niños como a adultos y se ubican allí donde haya más demanda. La inscripción está abierta sin una fecha límite. Para apuntarse, en la información que tenemos aquí hay distintos números de teléfono. También pueden acudir a nuestra sede que está en la futura Casa de la Cultura, aquí en la Plaza de los Leones o también siempre con la colaboración del Departamento de Cultura dirigirse también allí y les darán la información. El alcalde de Teguise se ha comprometido a que la clausura del Plan Cultural se haga en el mes de junio en la futura Casa de la Cultura que está en obras y que es el mismo edificio que albergó en su día la Escuela de Enfermería.